¿Cuál es la situación en la que estamos? Muchas veces va por delante de nosotros y no estoy hablando de una realidad abstracta, estoy hablando de las personas, que evidentemente solucionan sus problemas de la manera que pueden y si no hay apoyos, a veces los solucionan con bastante dificultad. Así que debemos ocuparnos y debemos ocuparnos todos. Sí, esa es la clave. Muchas gracias. Te escuchamos, Julio. Bueno, sobre todo muchas gracias a la diputación y a Dinberri por la invitación y sobre todo felicitaciones por la iniciativa, porque yo creo que va en la dirección adecuada. Ahora intentaré explicar por qué lo creo, porque es algo que no he empezado a pensar ahora, hace mucho tiempo que lo creo. Quería hacer algún preámbulo sobre esto de la demografía. Primero insistir en que es la madre del cordero. Lo que ha cambiado aquí no es nuestros valores, nuestras creencias o nuestra manera de entender la vejez. Lo que ha cambiado es algo muy duro o muy difícil de eludir o de olvidar, que es que la duración de la vida ha experimentado un vuelco muy radical en muy poco tiempo. Intentaré explicar todo esto y voy a empezar por intentar, además, eliminar algunos errores con los que se contamina muy frecuentemente este tema y así pasar a lo que nos interesa. Bueno, yo también tengo una página web, pero es dedicada básicamente a demografía, pero tiene también, aparte de una parte didáctica o metodológica, dos secciones. Una sobre políticas demográficas, claramente muy relacionado con el tema hoy, pero otra específica sobre envejecimiento de la población. Todo lo que explicaré y los materiales que van a ver ahora los van a poder encontrar también ahí. Bueno, dicho esto, quería empezar por uno de los errores y, de hecho, es casi inherente a la propia expresión envejecimiento demográfico. Es una expresión poco afortunada. De hecho, es una expresión malintencionada. La primera aclaración que quiero hacerles es que las poblaciones no envejecen, envejecen las personas. Digo esto porque envejecimiento, en el momento en que se utiliza como etiqueta para lo que está ocurriendo en demografía, se utiliza de una manera bastante tendenciosa. Es finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se empieza a ver que algo está cambiando en la demografía. No hay que ir mucho más allá. Y a eso se le llamó envejecimiento porque el pensamiento de ese momento estaba muy influido por algo que acababa de empezar a extenderse, que era la teoría de Darwin. Y la teoría de Darwin permitía pensar en las sociedades con analogías organicistas. Las sociedades eran como seres vivos, porque antes las analogías eran de otro tipo. Eran mecánicas y las sociedades eran como los relojes. A partir de Darwin las sociedades son como seres vivos y entre la demografía que acaba de nacer, muy asociada a los sistemas estadísticos de los estados modernos, empieza a ser muy frecuente hablar de las naciones y de los países y de las poblaciones como si fuesen entes vivos, que nacen, tienen un desarrollo, llegan a una cierta plenitud, después entran en declive y finalmente desaparecen. Eso está muy ligado a teorías como las de Spengler sobre la decadencia de Occidente y demás. En todo eso la demografía jugó un papel muy importante y ahí fue donde se empezó a hablar de envejecimiento demográfico. Es un error. Las poblaciones no tienen edad. Y no es cierto que lo que estamos experimentando hoy en día sea el preámbulo de la muerte de nuestras sociedades o de su declive en absoluto. Lo que les traía era un par de ejemplos de cómo se ha tratado el tema del envejecimiento y los miedos que suscita, porque quisiera empezar disipando esto. Lo que tienen ahí son un par de títulos de artículos y abajo una reflexión general sobre las consecuencias de este cambio demográfico y del envejecimiento de la población. Bueno, lo que les pido es que intenten imaginar cuándo se han escrito estas cosas, porque supongo que verán que su actualidad es bastante evidente. Podrían estar escritos ayer. Los artículos se publicaron en 1930 y llevamos más de 80 años oyendo hablar de cómo la previsión social, el Estado, el bienestar o los sistemas de pensiones se hunden por culpa del envejecimiento de la población. Pero es que la reflexión que nos dice que nuestras sociedades van a perder dinamismo, creatividad y demás por culpa de este cambio, tienen más de un siglo, bastante más de un siglo. Llevamos un siglo oyendo la misma milonga sobre la catástrofe que nos va a producir el cambio demográfico y especialmente el envejecimiento de la población. Por favor, la realidad desmiente esto. Luego, a lo mejor no encontramos las claves teóricas para explicar por qué, pero la realidad lo desmienten. No tenemos que seguir con este discurso. Hay otro. Aquí voy a prescindir un momento del PowerPoint y voy a pedir a los técnicos que me pongan un lugar de Internet donde les mostraré un gráfico que disipará otro de los equívocos en este tema. Lo que ven ahí es simplemente en un eje cuál es la esperanza de vida de distintos países del mundo. Cada uno de esos círculos es un país. Algunos, como China, se notan por su volumen. Y estamos en 1850, mediados del siglo XIX. En el otro eje, en un lado tenemos la esperanza de vida y en el otro la fecundidad. ¿Qué error quiero disipar con esto? Otro muy frecuente hoy en día, que es que no solo es perverso y contraproducente el envejecimiento de la población, sino que además tiene un remedio aparentemente muy fácil, que es fomentar una mayor fecundidad. Como si una cosa y otra no tuviesen relación y pudiésemos seguir teniendo esperanzas de vida como las que tenemos hoy en día y no los 34 años de esperanza de vida que tenía España en 1900, pero además tener muchos más hijos de los que tenemos. Como si no tuviesen una cosa que ver con la otra. Como pueden ver, venimos de un mundo en el que la esperanza de vida se movió siempre en torno a los 35 años, sin demasiada variación. Pueden ustedes ir hacia atrás a partir del siglo XIX y no vamos a encontrar mucha variación. 35 años probablemente era el techo en la humanidad. Y lógicamente eso tenía un correlato en forma de fecundidad, que eran 5 o 6 hijos por mujer, que son más, porque la fecundidad general se calcula incluyendo mujeres que no tienen ningún hijo, de manera que las que sí tenían hijos probablemente tenían 7, 8 hijos por mujer. Y simplemente le pediré al técnico que le dé ya al play y van a ver cómo ha sido la evolución de estos dos factores. Se puede ver que no hay mucho cambio. Algunos países europeos, que son los amarillos, empiezan a moverse a esperanzas de vida en torno a los 50 años. Ya estamos en el siglo XX y nos detendremos al acabar la Segunda Guerra Mundial. Ahí han visto un bajón tremendo, que es la Segunda Guerra Mundial. Bien, detengo esto momentáneamente aquí porque lo que vemos son dos mundos, claramente. Ha habido un cambio vertiginoso en la demografía humana, en cómo nos reproducimos. La esperanza de vida, fíjense, ya alcanza los 70 años en una parte del mundo muy privilegiada y tenemos un segundo, no, tercer mundo con esperanzas de vida todavía en torno a los 50 años. Han subido algo, pero con fecundidades que siguen siendo altísimas. Todo esto ha ocurrido en un lapso que en términos generacionales apenas separa una generación, dos como mucho. O sea, que estamos hablando de cambios entre padres e hijos. Y estamos un poco instalados todavía en esta idea de que es el primer mundo el que tiene muy pocos hijos, pero bueno, vivimos mucho tiempo y somos los que tenemos el problema del envejecimiento de la población. Vamos a seguir viendo qué es lo que ha ocurrido en el mundo desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y verán que a veces nuestras impresiones son un poco falsas. Y lo que estamos viendo es que los que llegaban tarde y que tanto asustaron al primer mundo, especialmente Asia, por su rápido crecimiento, porque no disminuía su fecundidad, están siguiendo exactamente el mismo comportamiento con un cierto lapso temporal, pero no demasiado grande. Y es clara la tendencia. Y sobre todo, vuelvo a lo que les decía al principio, no hay excepciones. Sube la esperanza de vida, baja la fecundidad, porque la fecundidad en el pasado no era alta porque la gente pensase de un modo muy distinto al actual. Es que no tenían opción. Es que venimos de un mundo, y esto es lo primero que quiero enfatizar, porque así empieza el cambio, venimos de un mundo en el que la vida dura muy poco, especialmente dura muy poco la de los que nacen. Con la mortalidad de España en 1900, la mitad de los que nacían no hubiesen llegado vivos a los 15 años. De hecho, uno de cada cinco moría antes de cumplir un año. Y estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, y estamos hablando de inicios del siglo XX, no nos vamos a la Edad Media. En esas condiciones, no es que se tuviesen muchos hijos por convicciones religiosas, éticas, morales, por condicionamientos culturales, se tenían muchos hijos porque no había otra opción ante la extinción. Con todo lo que eso conllevaba, de malbaratamiento de vidas humanas, de sobrecarga, de condicionamiento del rol de la mujer en este mundo, esto es lo que ha cambiado. Bueno, voy a volver al PowerPoint y les daré un apunte metodológico muy breve, pero me parece esencial cuando se habla de envejecimiento. En demografía manejamos, eso parece muy extraño, pero en realidad muy sencillo. Lo que tienen ahí desplegado en dos dimensiones es algo que se llama tiempo. Normalmente pensamos en el tiempo histórico, es el eje de abajo, ven ustedes que van pasando las décadas en el eje de abajo, es un line time, pero si además tenemos en cuenta que el tiempo tiene una dimensión en los humanos muy diferente y una significación muy diferente, diez años de tiempo histórico son iguales ahora o hace cinco siglos, pero diez años no son lo mismo para alguien que acaba de nacer que para alguien que tiene noventa. Bien, simplemente desplegando el tiempo en esas dos dimensiones aparece algo que en demografía es fundamental y que nos sirve mucho para organizar los datos, que es que a medida que pasa el tiempo en el eje horizontal también va subiendo en el eje vertical y si seguimos a las mismas personas nacidas en un intervalo en 1930, las vamos a ir siguiendo en un movimiento en diagonal, se desplazan hacia la derecha y hacia arriba. Eso dibuja lo que tienen ahí, que conocemos como generaciones, son cortes de nacimientos. Bien, el paso del tiempo en los humanos, a diferencia de cualquier otra especie, la demografía humana no es igual que la demografía de los chimpancés, incluye una cosa llamada historia. Acaban de ver que la historia es fundamental en los cambios demográficos, pero es que además es fundamental para entender qué es la edad por la que van atravesando las personas y la edad por la que van atravesando las personas, a veces queremos saber en qué consiste, queremos saber en qué consiste la vejez, no tenemos ni idea de lo que es la vejez. La vejez está en un proceso de cambio igual de rápido que el que acaban de ver, por la sencilla razón de que lo que ha cambiado es cómo cuidamos a los que vienen a este mundo para que en vez de morirse a las tres semanas de nacer puedan llegar vivos a los 100 años, que es probablemente el caso con los niños que tenemos hoy en día. Todo eso supone cambios desde el nacimiento que después van a influir en cómo va atravesando uno las siguientes edades. Lo que les estoy diciendo es que uno llega a mayor y se construye una vejez colectiva en función de toda la vida previa. Cuando en la OMS se habla de envejecimiento activo, no estamos hablando solo de cómo cuidamos ahora a la gente mayor para que vaya a hacer ejercicio físico, se está hablando de envejecimiento, es un proceso a lo largo de toda la vida. De manera que llegamos a la vejez en función de cómo hemos vivido. Y si el trayecto de vida entero, el cómo se nos alimenta, el cómo se nos educa, el cómo se nos cuida o se nos atiende, experimentan vuelcos tan notables como los que hemos vivido en las últimas décadas, lo lógico es que después lleguen generaciones a mayores y nos hagan dudar de todo lo que sabíamos sobre lo que es ser mayor. Voy a ir abreviando, pero me parece importante tener esto en mente porque generalmente se habla de edades en la óptica transversal que viene en ese gráfico. En un padrón municipal de habitantes yo clasifico a la gente por edad y tengo personas de 65 y más años, pero no son las mismas que los de 15 o los de 30, porque estoy haciendo un análisis transversal de las edades. Ahí estoy perdiendo el poder explicativo que tiene el tiempo. Si analizo las edades desde la óptica generacional, lo que sé sobre el pasado me explica lo que pasará en el futuro. Si yo tuviera que decirles cómo va a ser la vejez en el futuro, les diría mírense ustedes mismos. Ya sabemos cómo va a ser, somos nosotros. Bueno, algunos cambios cruciales en demografía que explican qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con la fecundidad, tienen que ver con algo que yo he llamado eficiencia reproductiva. Hemos experimentado una revolución reproductiva y la primera causa de esa revolución reproductiva, cuando se habla de reproducción generalmente pensamos en tener hijos, pero la primera causa es cuánto viven esos hijos. Lo que ven ahí, que de nuevo parece muy complejo, olvídense de todas las líneas, quédense solo con la primera. Esta, y es muy sencillo, es una curva de supervivencia de mil nacimientos con la mortalidad de una generación que nace a mediados del siglo XIX en España. Es decir, de cada mil niños que nacían, cuántos seguían vivos en cada edad. Y el resto siguen siendo generaciones en España. Y lo que están viendo ustedes ahí es que la generación inicial llega con vida a los 15 años, como les decía antes, en un 50%. Se han muerto antes ya a la mitad. Esto en demografía es fundamental, porque la eficiencia en un sistema reproductivo tiene mucho que ver con cuántos de los que nacen después a su vez contribuyen a reproducir. Y si la mitad no llegan vivos, como comprenderán los que sí llegan, lógicamente tienen que tener muchos hijos. No hay alternativa. De manera que solo con evitar la defunción de los niños, pero no dándoles un año más de vida, sino consiguiendo que vivan hasta los 20, los 25, los 30, estamos generando una revolución productiva como la revolución industrial. De repente con el mismo input tenemos mucho más producto. Y el producto son personas. Si además continuamos y conseguimos que la gente no solo viva hasta la edad de reproducirse, sino de haber cuidado a sus hijos, haberlos criado y que no se hayan quedado huérfanos de manera precoz y hayan podido ir a la escuela y demás, que es lo que ven ahí. Todo esto está sacado en un libro ya de hace algunos años, La madurez de masas, sobre este tema. La primera generación española que no se había muerto la mitad antes de los 50 años, antes de haber llegado a la madurez y haber tenido ocasión de criar a sus hijos sin dejarlos huérfanos, es la generación de mujeres que nació ya a principios del siglo XX, 1901-1905. Es decir, cumplían 50 años en la segunda mitad del siglo XX. Todo esto ha sido tan rápido que las primeras mujeres que llegan con vida en la mitad de su efectivo inicial a la madurez, a los 50 años, llegan en los años 50. Tan rápido como eso es el cambio del que les hablo. ¿Hacia dónde va a ir la evolución de la mortalidad a partir de ahora? A ver si consigo que esto se mueva. Es muy difícil de cuadrar en las proyecciones, pero las tendencias son muy claras. Una vez habíamos conseguido evitar la mortalidad precoz de las personas, y eso era muy visible, por lo menos en la parte rica del mundo, los años 70, años 80, llegamos a pensar que esto se había acabado, porque luego ya viene la vejez y en la vejez nos morimos. Esto no tiene demasiada alternativa. Lo que ven ahí es, en un periodo crucial, años 80, primeros 90, en tres quinquenios, cómo cambia el panorama del aumento de la esperanza de vida. Pensábamos que habíamos tocado techo, con 70 años de esperanza de vida ya no íbamos a subir más, porque el principal alimento, ahí tienen descompuestos en distintos intervalos de edad, quién estaba contribuyendo al mejorar su mortalidad, quién estaba contribuyendo al conjunto de la mejora de la esperanza de vida. No sé si estoy explicando bien lo que se ve ahí, pero quédense en la primera parte. Lo que ven aquí, esta columna azul, es en cuánto ha contribuido al aumento de la esperanza de vida en ese quinquenio, la mejora en la mortalidad de los niños, y como ven, es el factor principal. Y estamos hablando de los años 80, si fuésemos hacia atrás en el pasado sería casi el factor único. Lo que hace aumentar la esperanza de vida en la España de mediados de siglo es que estamos evitando que mueran niños. Pero fíjense en muy poco tiempo cómo ha cambiado el panorama. Ya las muertes infantiles son muy pocas en España, hay un 3, un 4 por mil, veníamos de un 200 por mil. Pero no se ha parado ahí la evolución. Ahora hemos descubierto desde los años 80 y contra lo que todo el mundo suponía, que no habíamos tocado techo. Y no habíamos tocado techo porque ahora es en la otra parte de la vida en la que es elevada la probabilidad de morirse, que es en la vejez, resulta que estamos mejorando a una velocidad imprevista. Eso tiene motivos que, claro, todos sospecharán. Las mejoras médicas en los tratamientos, en la atención a la vejez son claras. Pero hay un factor generacional. Vuelvo a lo que les acabo de explicar. Es que además están llegando a mayores generaciones que ya, desde que nacieron, han estado mucho mejor. Han estado mejor alimentadas, mejor educadas, no se les ha explotado laboralmente de la misma manera. La edad media del ingreso en el mercado de trabajo de la gente que nace a principios de siglo en España son 14 años. Era cuando la gente entraba a trabajar. Todos esos factores hacen que la vejez que está llegando ahora esté más sana y más cosas. Voy a intentar ceñirme al tiempo y ser rápido. Aquí les traía algo que es casi anecdótico, que es cómo evolucionó la edad modal a la defunción en los registros civiles suecos, que son los más antiguos que tenemos. Y lo que ven ahí son dos líneas, para mujeres y para hombres por separado, pero es en cada año quién fue la persona que murió con más edad de todas. Y, como pueden ver, la tendencia es creciente, claro. Y, bueno, esto es solo utilizarlo para tener más impacto todavía en la idea de cómo ha evolucionado después. Porque si pensábamos que en los años 80 esto se detenía, esas líneas de tendencia deberían haberse vuelto horizontales, ¿verdad? No solo no lo han hecho, sino que se han acelerado. Estamos en una auténtica revolución en la supervivencia y en la salud de los mayores. Hay muchos otros datos. Lo que ven aquí es, por ejemplo, otra cosa que es fácil de ver con datos oficiales, que son las causas de muerte que quedan registradas en las actas de defunción. Y les iba a hablar de cómo han cambiado, por ejemplo, cosas como el factor cardiovascular en la mortalidad de los mayores, que, de nuevo, en las últimas décadas se ha experimentado una reducción muy notable. Lógicamente, si no morimos de cardiovasculares a los 70, nos moriremos de tumores o de demencias. Pero después, porque a veces se suscita la alarma diciendo, ah, es que han aumentado los cánceres. Sí, sí, claro, han aumentado los cánceres porque vienen detrás. Y es muy probable que también experimentemos mejoras a medida que avancemos en la lucha contra este tipo de causa de muerte y aparezcan otras. Pero el caso es que con todo este proceso lo que estamos haciendo es prolongar la vida en salud notablemente. Y a veces otras cosas que tienen resultados ambivalentes. Porque a veces no evitamos la muerte de forma gratuita. Lo que hacemos es sustituir una muerte por una persona que no muere, pero vive durante muchos años de forma crónica con determinados problemas de salud. Y, de nuevo, eso parece ser motivo de alarma, depende de cómo uno lo vea. Tendremos que pensar si nos parece mejor o más saludable en una generación que se muera la gente antes o que sobreviva a pesar de que sea con ayudas o en medicación. Yo la respuesta la tengo muy clara. Nada, voy a acabar porque casi es más interesante las preguntas y lo que les interesa a ustedes, pero solo con un par de apuntes, uno es algo muy visible en el cambio generacional, manejando datos de las encuestas nacionales de salud. Hace algunos años hicimos un proyecto en el que analizábamos generaciones y una variable de contraste, porque es muy inerte, a partir de los 20 años ya no cambia mucho y nos permitía ver si nuestro trabajo funcionaba, era la estatura. Pero sin pensar que iba a ser así, descubrimos cosas interesantes sobre la estatura de las generaciones en España. No se las voy a contar ahora, pero lo que les digo es que ya sabemos qué estatura media tendrán en este país las personas de 60 años dentro de 40, porque será la misma que tienen ahora con 20. Y la estatura subirá 10 centímetros en los próximos 40 años en los exagenarios españoles, que es lo que ha crecido el tamaño medio de los españolitos cuando acaba su periodo de crecimiento. Y eso que pensábamos que era una cuestión genética, lo de que este país fuese un país de bajitos. Hasta ese extremo les digo que el cómo cuidamos de las personas inicialmente en su infancia tiene efectos a muy largo plazo. Y un último apunte. No quiero despedirme sin hablar de este tema porque me parece crucial. Cuando hablamos de revolución en la eficiencia con que nos reproducimos, hay consecuencias sociales de orden muy general tremendamente importantes. Y en este caso estoy hablando de los roles de género, porque no debemos olvidar que una de las consecuencias de la ineficiencia demográfica ancestral del ser humano ha sido la sobredeterminación en los roles reproductivos para las mujeres. De manera que venimos de un mundo en el que la especialización productivo-reproductivo se construía en torno al eje que separa ambos sexos. Hemos conseguido una mayor eficiencia, hemos hecho innecesario el absoluto y férreo control social de la mujer sobre su cuerpo, especialmente desde tiempo inmemorial. La mujer se ha visto liberada de la sobredeterminación reproductiva. Ahora tenemos poblaciones que no crecen tanto como en algún momento del pasado, pero no piensen ustedes que nuestro pasado fue una gloria de rápido crecimiento, porque a veces incluso se retrocedía en población, pero eso sí, si eras mujer tenías que estar supeditada a las funciones de mantener la población prácticamente toda tu vida, con la esperanza de vida que había. Entonces, con este cambio reproductivo que hemos experimentado, con el hecho de que un niño que nace hoy en día suponga tres veces en años de vida lo que era un niño hace un siglo, entre otras cosas las mujeres se han visto liberadas de esa sobredeterminación, con lo cual, aunque a veces hablamos del cambio demográfico como una amenaza para cosas como el mercado laboral, solemos olvidar que se ha duplicado la población potencialmente activa en el mercado laboral gracias a estos cambios. Y lo que les traía es una casi provocación, pero ¿habremos cambiado incluso el eje de distribución de los roles? No estoy afirmándolo, solo les pregunto si les parece plausible algo así. Aquí entran muchos factores, no solo los demográficos, también las políticas públicas, cómo se ayudan a las familias a tener hijos y demás, pero estamos entrando en un mundo en el que los mayores no son lo que eran. Probablemente en estos momentos, tenemos un caso muy claro en la última crisis, en estos momentos la sociedad entera depende mucho más de lo que creemos de la gente mayor, de los cuidados que nos prestan, de los recursos que nos transfieren, del mundo que han construido para nosotros, porque esta es otra, muchas veces se piensa en justicia o injusticia intergeneracional y enseguida se clama al cielo porque los viejos se llevan los recursos y a los jóvenes se los quitan. Bueno, si lo vemos en términos generacionales, deberíamos reconocer al menos que los jóvenes, cuando llegan a este mundo, se están beneficiando de lo que los viejos han construido para ellos, por no añadir que además lo que construyamos ahora para los mayores es algo que nos va a beneficiar a todos cuando lleguemos ahí también. Y con esto acabo, les agradezco muchísimo su atención y espero poder responder a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio, gracias por tu ponencia inspiradora. Tenemos preguntas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay una asistente anónima que nos pregunta, nos habla de los inmigrantes justamente que están llegando. Se habla del futuro como foto fija extrapolando la situación de hoy en día. Dice, no se ha planteado qué pasará o pasaría con una entrada enorme de mano de obra inmigrante y de personas jóvenes en general en el proceso productivo. ¿Esto cambiará el mapa que ahora estamos visualizando? ¿Qué debemos hacer? Esto ya ha ocurrido. En 2007, en España tuvimos un saldo neto migratorio de más de 700.000 personas. Teniendo en cuenta que las salidas fueron 500.000, porque el saldo es la diferencia, o sea, eso quiere decir que en un solo año en España hubo un millón 200.000 entradas de residentes, no eran turistas ni gente que pasaba por aquí. Es decir, esto ya ha ocurrido. Y es una intensidad inmigratoria difícilmente equiparable a ninguna otra vista, ni siquiera en Estados Unidos en los momentos álgidos de la colonización. O sea, que no hace falta que imaginemos sustituibles. Es una pauta casi universal que los países donde se cuida mejor a las personas, hay más oportunidades vitales y demás, reciban inmigración. Estados Unidos tiene un promedio de un millón de inmigrantes anuales durante todo el siglo XX. España no era así. En España hasta los años 90 siempre tuvimos más salidas que entradas, pero desde los años 90 y hasta, como digo, el 2007 todo fue crecer, lo que pasa es que después llegó la crisis, lógicamente. Pero las migraciones no vienen a sustituir a nadie aquí ni a suplir agujeros en la pirámide. De hecho, esa ola inmigratoria vino a sumarse a las edades en que más personas había en España, que eran las generaciones nacidas en los años 60-70. Eran inmigrantes de esas edades, no era gente que venía a tapar nuestros agujeros. Ellos vienen a tapar sus agujeros. Pero es muy previsible que si España, en el Estado alcanzado de desarrollo económico, social, de modernidad demográfica, igual que en muchos otros países, siga teniendo un flujo constante de inmigración bastante intenso, mientras duren estas diferencias entre zonas del mundo, que tampoco debemos confiarnos mucho en que vayan a durar demasiado. Gracias. Hay otra pregunta. Una persona que no se cree mucho eso de vivir más y vivir mejor. ¿Viviremos más realmente mejor? ¿Tenemos un aumento preocupante de los casos de Alzheimer, Parkinson? Bueno, ya has hablado, ¿no? Que unas enfermedades vienen a sustituir a otras por la edad. Sí, pero solo hay que hacer un poco de memoria. Lo bueno que tiene lo rápido del proceso en España es que ni siquiera hace falta recurrir a documentos históricos. Podemos hablar directamente con los interesados. Podemos hablar con personas que vivieron en un mundo en el que no se traían hijos al mundo con asistencia médica o en maternidades, sino en casa y con muy poca atención. Podemos hablar con gente que cuando llegaba mayor tenía 50 años y con mujeres que con esa edad se habían quedado viudas, llevaban mucho tiempo viudas, tirando para adelante a sus familias. Eran aquellas mujeres que veíamos todos, mis abuelas, con el pañuelo negro en la cabeza y de luto eterno, y con las piernas infladas y con varices y con sabañones y con padrastros y con las manos destrozadas de lavar con agua fría en el río. No, es muy evidente, muy evidente que la vejez actual no solo es más abundante, es que es más abundante porque resulta también de trayectos de vida más saludables, claro. La soledad no deseada en personas mayores podría ser, bueno, dímelo tú, no sé, una enfermedad también social que puede mermar la calidad de vida. No sé si contra esto se está haciendo suficiente o al mismo nivel que contra otras enfermedades físicas. Se están haciendo muchas cosas. Esto que hacemos hoy aquí es un ejemplo. Pero quiero matizar, cuando has puesto el paréntesis de no deseada has hecho algo muy importante porque a veces a gente que en realidad desea estar sola acabamos imponiéndoles compañía que no desean. Pero lo que les quería decir es que también la propia evolución demográfica, y no es algo planificado, nos depara sorpresas en este tema. Con los últimos trabajos, últimamente he hecho algunas cosas con compañeros de CSIC sobre este asunto y especialmente sobre los tipos de hogar que hay en España. Y como colaboramos con un sueco magnífico de más de 70 años que lleva toda su vida trabajando en estas cosas, descubrimos que España ya empieza a ser Suecia. Y lo digo en relación al tipo de hogares más frecuentes. Con el cambio demográfico hemos tenido una etapa en que la gente mayor que antes vivía acogía a casa de sus hijos, o al revés, porque las casas eran patrimonio familiar y los descendientes vivían en la casa familiar simplemente, empezaban a vivir solas. Sobre todo mujeres, que son las que con una esperanza de vida mayor y además con una mayor juventud en el casamiento sobrevivían a sus maridos. Llegaban a mayores y vivían solas. El estado civil y el modo de residencia creciente durante mucho tiempo ha sido viva de edad, mujer, y viviendo sola en este país y parecía que eso era el resultado de la evolución demográfica y lo moderno, entre otras cosas porque además podían vivir solas, que esa es otra novedad, antes no podían, no se lo podían permitir. Bueno, les comunico que hay otra novedad. Ya no es el tipo de hogar más abundante en España el de la persona que vive sola, entre la gente mayor. Ahora ya es la pareja sin otros convivientes. Y eso es el resultado de que también la mortalidad masculina ha seguido mejorando y que ahora las probabilidades de que los dos miembros de la pareja lleguen vivos a los 65 años y sigan vivos durante bastante tiempo, son ya mayoritarias. Así que esto cambia bastante el panorama que teníamos pensado. Tenemos que empezar a pensar también en los cuidadores, pero no como gente externa, sino gente que convive con el otro y que a su vez necesita cuidados. Algo que por otro lado llevamos diciendo hace mucho tiempo, que el que cuida también necesita que estén por él. Bueno, esto de momento y sin que intervangamos para nada va a tener por lo menos un inicio en que en las parejas unos cuidan del otro, y tengo que decirles que además los hombres cuidan de sus compañeras cuando viven con ellas sin otros convivientes, tanto como las mujeres. Probablemente sea el único tipo de convivencia en que los hombres cuidan tanto como las mujeres, porque obviamente las mujeres son las que tienen la carga mayor del cuidado en el resto de formas de convivencia. Bueno, parece que esta pregunta está dinamizando el cuestionario. Dice, ¿qué pueden aportar las redes vecinales de proximidad en el cuidado de nuestros aitonas y amonas, nuestros abuelos y abuelas? Aparte de la pareja. Hay evoluciones ambivalentes, de nuevo. La vejez que todos imaginábamos rural, de hecho eran los que se habían quedado cuando emigraban los jóvenes de los años 60, el gran éxodo interior español, la vejez ya deberíamos ir olvidando etiquetarla como el viejo con la hoina y el bastón, porque la vejez hoy en día es urbana. La proximidad en España todavía es muy grande, pero la evolución me temo que no es esa y podemos ver también muchos países donde ya estos procesos empezaron antes. Ver solo la pirámide desde una gran ciudad no nos dice sobre el parentesco, la relación que hay entre las distintas edades y está ocurriendo que muchas veces los jóvenes tienen que irse. Quizá no se vayan a hacer las Américas, pero fíjense la evolución del valor del entorno urbano y de la vivienda en todas las grandes ciudades españolas, y esto es un fenómeno reciente, se está disparando. España es un país en el que las ciudades tienen una densidad muy alta y la siguiente generación que llega lo tiene muy crudo para vivir en su mismo barrio y cerca de sus padres. Lo más frecuente es que se vayan creando coronas periurbanas, con lo cual la proximidad dentro de la propia línea de afiliación se está dificultando bastante. No quiero ser catastrofista en esto, porque por otro lado hay medios, hay devices y hay tecnologías que permiten tener contactos mucho más frecuentes hoy en día, a pesar de que no vivas en el mismo barrio o en el mismo edificio. O sea, que esto está cambiando en muchas direcciones. Una última pregunta, así brevemente. No sé las parejas, que no tengan monoparejas, no tienes por qué estar en pareja. Las personas que no tengan hijos se les va a acabar penalizando, en cierto modo. Bueno, es que esto… Bueno, ya hay puras distopías sobre este tema, que se acaba esclavizando a las mujeres. Es que esto nos remite a la demografía ganadera de los orígenes, finales del diciembre, principios del 20. No quería entrar en estas cosas, pero si uno hace un análisis, además del pensamiento ligado a la demografía, desde la política, tenemos una dicotomía clara. Tenemos el arcaísmo de pensar que las poblaciones son herramientas para los Estados. Esto nos llevó a dos guerras mundiales y a políticas demográficas realmente aberrantes, como el genocidio nazi. Pero esto era la modernidad a principios del siglo XX. Tenemos otra demografía que invierte los términos y lo que hace es considerar que los Estados deben tener políticas para las personas, no las personas son una herramienta. Las dos perviven. Quien está planteando propuestas de este tipo, lo que pretende, igual que el que pretende, yo que sé, penalizar a los solteros para que se casen antes. Igual se creen que inventan algo, pero esto ya se hacía en los años 20, en los años 30, y no funciona. No se ha inventado todavía, no se conoce cuál es el método para cambiar la fecundidad. Probablemente, por lo que han visto, el método sería que viviéramos muy poquito otra vez, pero me temo que quien persiga algo así lo tiene un poco crudo. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí porque en contra de este tipo de ideologías, lo que tenemos que hacer es ser propositivos y pensar en la gente, no pensar en cómo utilizar la gente, su fecundidad, el número de hijos, los años que vive, a mayor gloria de la administración. A mí ese tipo de propuestas me parece una aberración, y me parece una aberración porque es supeditar los comportamientos de las personas a lo que le interese al mundo supuestamente objetivo e imparcial que llamamos Administraciones de Estado, que nunca lo ha sido. Esto no es verdad. Ahí siguen perviviendo en población y en demografía ideas del pasado muy claras como esta. Julio Pérez, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a usted.